Bienvenidos a Diario de un Viaje. Bueno, ayer nos volvimos locos buscando esto, esta fijada, pero es que con tanta gente que había aquí no lo vimos y ahora vais a comprobar de ahí qué se trata. Escalera musical. Ahí lo tenéis. Una frecada más de las muchas que se pueden ver aquí en Estados Unidos. Pues nada, gente. Esto está en el Pier 39, ¿vale? Para que os cuidéis. Veis aquí la casa está azul y arriba la naranja y estamos mirando en dirección al downtown. Aquí con la niebla que hay hoy porque es todas las mañanas la Transamerica Pyramid y la Coy Tower. Veis que está un poco cubierto, pero ayer pasamos por aquí 150.000 veces y no hubo manera. Las buscamos como por la parte de atrás. Están aquí. Edificio azul, edificio amarillo o lo que sea. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.